Vamos con el siguiente grupo, lo tenemos aquí, ajos, cebollas, al revés, cebollas, ajos, espárragos. Estos los he colocado juntos porque tienen un gran contenido en minerales y además de unas sustancias que se llaman sulfurados. Tienen la capacidad de remineralizar enormemente los huesos, fortalecerlos y además nos hacen que el organismo se purifique, ¿bien? También extraen mucha toxina y sobre todo ácido úrico, los espárragos son especialistas en extraer ácido úrico y toxinas del organismo. Y son tan ricos los espárragos, ¿no sabías que eran buenos? A mí me gustan, sí, los espárragos verdes son súper buenos, súper buenos, sí. Entonces, esto que esté presente en el día a día en la dieta, espectacular, sí o sí tienen que estar en la mesa, cada día, a diario. ¿El ajo por qué, qué bondades tiene? Además de todo, que es súper desintoxicante el organismo, tiene ese producto que digo yo que es el sulfurado. Con esto se hacen compuestos homeopáticos súper fuertes para desintoxicar el organismo. Quiere decir que te extraen muchas toxinas y sobre todo la gente que tiene acné rebelde, no abscesos, acné rebelde, los compuestos homeopáticos a base del sulfur que lleva la cebolla y el ajo van extraordinarios, extraordinarios, ¿sí? Así que grandes desintoxicantes para el organismo y muy buenos para consumirlos a diario. Bien, sigamos. Vamos con el otro grupo. Tenemos el repollo y tenemos el brócoli. ¿Por qué están escogidos hoy aquí? Primero, obviamente porque tienen gran contenido en vitamina C, otro tipo de vitaminas y minerales, pero ellos son un grupo de vegetales los cuales contienen muy bajo contenido en oxalatos, ácido oxálico que se le llama. Estos oxalatos obstruyen la buena absorción del calcio. Así que son dos componentes maravillosos para ingerirlos también que estén presentes en nuestra dieta con fuerza. ¡Qué bueno!